¿Tenéis la idea de la diferencia que había entre la globalización y el globalismo antes de estos discursos? Bueno, vamos a una clase de titulado aquí, en el IES de Pola de la Viana. La gente cuando habla de globalización, generalmente, olvida o no sabe lo que es titulado. Durante cinco minutos mis alumnos en el número de bachiller del IES de Pola de la Viana, de un grupo de economía social, de la Vatía Social, y no buscando la identidad que había entrego al exterior y globalismo, porque no hay lo mismo. Como ellos bien vieron, la globalización de un fenómeno económico, tecnológico y también cultural, que hace que, bueno, como veréis aquí ahora, hasta la siguiente imagen, porque hay que interconectar y deslocalizar y descentralizar y, digamos, desnacionalizar lo que es la economía mundial y las relaciones internacionales. Por eso es que, aunque se llegue aquí en el último siglo XX, pues desde la Ruta de la Seda, que fueron generadas las elecciones culturales, pues ya podríamos decir que empezamos con un principio de globalización, ¿no? Esto sería, bueno, pues una red internacional en la que es verdad que se producen muchos desequilibrios, muchos desajustes, por ejemplo desde organizaciones cuando una empresa marcha a otro país, de otro continente, porque tiene unas características legislativas más favorables, en el tema medioambiental o en el tema laboral. Pero, bueno, digamos que está relacionado con la tecnología y con la economía y que también genera, bueno, pues desigualdades, pero el término globalismo, que, como os digo, tiene un neoliberalismo, implica el que haya alguien, como veis aquí estas imágenes borrosas, que son los que se constituyen como capaces de controlar a los estados correspondientes. O sea, sería la pérdida de la potestad de los países y de las personas para vivir por sí mismos. Todas las reuniones, como la última de Dagos, pues tienden a buscar una organización de intelectuales, como lo llaman así, de gente con gran poder económico a nivel mundial, algunos de ellos que funcionen por ahí o que vuelven por ahí, son sólo peores que lo que sería esta más, digamos, populi de gente con grandes intereses económicos, financieros y globales, que intenten, bueno, pues establecer una serie de modo de vida, de modo de actuación, de modo de desenvolverse a nivel mundial. O sea, que va listando un poco de estas distopías que os había comentado yo, por ejemplo, en 1984, el año Farwell, el durore, el vigilar, el mantener, cada día nos están se localizando más. El tema del euro digital va a obligar a que desaparezca el dinero físico, como lo tenemos ahora vosotros entendido, y que esto vaya desapareciendo poco a poco y todos empezamos a pagar con móviles, poniendo móviles directamente, que hay veces que mucha gente se lo hacía, el tema de las tarjetas, que deja el rastro, que el dinero no deja rastro, que los pagas como dinero es de la mano, pero la tarjeta deja rastro, el duro y cuando pagas como el deja rastro, y en algunos sitios están planteando, como la cumbre de dados, que yo, de hecho, hay un vídeo que se comenta, no sé si lo fusilará o se dirá muriendo de gase, el tema de que quieren implantar chips a las personas que prestan. Ya estamos localizados, si saben lo que pensamos, si saben lo que decimos, si saben lo que decimos, que podéis pensar, si de por mía vaya a la conquista, pero bueno, desgraciadamente parece que hay lo que hacer debajo. Hace unos años tuve una charla de la lucha que estaba, y el padre de su horrible gobierno, y estas cosas, ya les decía, esto fue aproximadamente hace unos diez años, ¿no? El tema del peligro de estar geográfico, el tema del peligro del globalismo, ¿no? O sea, la idea del globalismo ya trasciende todo el día la economía, la tecnología, y ya se mete en la forma de pensar de las personas, ¿no? O sea, el establecer un modo científico a nivel mundial en el que si te sales, no juegues. ¿Alguna pregunta? No, no, no. Y en peligro de los morlos, ¿no? Lo hay muy intruso. Y por eso, desde el punto de vista de personas, de seres humanos con capacidad para decidir, tenemos que hacer lo posible para evitar que esto trascienda, porque llegarían los morlos a ser, pues, utilizando otra listopía de este tipo, pues, por ejemplo, lo sí lo oye en la historia de la página del tiempo de H.G. Wells, ¿vale? Que tenían los morlos, que estaban escondidos y que se alimentaban de él. ¿Y por qué? Ah, él ha venido enmascarados. Bueno, porque estoy en simbólico. Ah, estoy en simbólico. Este, no sabes quién sos, intuyes, porque, bueno, hay ciertos clanes, cuatro familias clanes, que son los que se reparten por recursos de la cultura, que vienen, cuando llegamos a hacer un antiderio, vienen, básicamente, algunos científicos de la época de los pirámides, igual diez muy antiguos. Pero sí que, posiblemente, desde los gremios de Oceano. Ya os hablé alguna vez del otro. Cuando lleguemos al tema del dinero, queremos que acumularen el dinero para que los comerciantes fuese a una fella, a un país distinto y que no salteasen, ¿no? Entonces, hay un momento en que se hacen tan podres de pasta que empiecen a formar bancos, ¿no? Que los orfebres de Sevilla, Banco de Sevilla, los orfebres de Lisbao, Banco de Lisbao, los orfebres de Liscaia, Banco de Liscaia, los de Santander, Banco de Santander, los de París, el Banco de Santander, entonces, claro, por eso sería mi banco usted, porque históricamente, bueno, esa sería la de mis más preguntas. Bueno, pues, subiré el vídeo, espero que resistirme bastante, y que luego lo suscille, pero bueno.